Bueno, aquí me encuentro con don Juan, más conocido en el mundo artístico como Juan Baucha. ¿Cierto Juanito? Sí. Dirigente de muchos años de la población San Pedro y uno de los responsables de que la sede social que ustedes ven a sus espaldas, hoy día tenga vida. Fue el que más luchó, uno de los que más luchó porque esta sede tenga vida. Pero hoy día Juanito estamos con un problema con la sede, ¿o no? Sí. ¿Qué pasó? Que no ha sido entregada. No ha sido entregada. ¿Los motivos lo sabe? No, porque esos los motivos lo sabe la municipalidad, ¿no? Ya. ¿Cuánto tiempo ya terminara la sede? A ver, se terminó en octubre. ¿En octubre, noviembre? Sí. ¿Y hasta el día de hoy no pasa nada? ¿No han tenido respuesta a qué se debe? A qué se debe, qué dicen los dirigentes actuales que hay, que no son, no, la municipalidad no tiene fondos para hacer esto, porque según datos no está cancelada este trabajo. Ya, se estaría debiendo. Sí. Bueno, pero yo creo que aquí, por tan indistintos los problemas que existan, ustedes los vecinos necesitan la sede. Con el favor de Dios. Así es que haga un llamado ahí para que se pongan las pilas y enchequen la sede. Enchequen la sede y cooperen con el cierre, porque se está metiendo gente por la agua a tomar, pues. Hay veces que el día, el día sábado, usted sabe que la juventud no entiende. Bueno, informó para Molina en directo de la población San Pedro, Juan Baucha. Sí. Listo, chao. Listo, chao. Listo, chao.